Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrevista en Infoenergética. Continuamos en el GENERA 2023 y en esta oportunidad estamos en el stand de Staubli y me acompaña Enrique Gómez, external sales de la empresa. Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas Andrés. Bueno, un placer estar aquí con vosotros conociendo un poquito acerca de lo que estáis presentando en el GENERA, así que tú mismo cuéntanos qué es exactamente. Staubli es una empresa que se dedica sobre todo a fabricación, somos fabricantes de toda la parte de conectores de DC, de la parte de corriente continua y aparte de conectores pues hacemos algo más, hacemos latiguillos a medida como el que tenemos aquí, que podemos mostrar y con fusibles, infusibles, 2 a 1, etcétera y bueno ayudamos en toda la fase de montaje de instalación que creo que es uno de nuestros puntos fuertes que podemos ofrecer a nuestros clientes, sobre todo es esa ayuda técnica. Claro, cuando se habla de llevar a cabo un proyecto fotovoltaico es verdad que los componentes que a uno le vienen a la mente, generalmente hablamos de paneles, de inversores, pero el cableado entiendo que tiene una componente muy importante para la relación entre el CAPEX o el OPEX de estos proyectos. Cuéntanos cómo es. Generalmente no se suele tener mucho en cuenta inicialmente cuando piensas, como tú dices, porque pensamos, bueno, ¿qué nos afecta el CAPEX? Nos va a afectar los inversores, nos va a afectar los paneles, porque son los que más peso tienen. Estamos totalmente de acuerdo, pero a la hora de la verdad los conectores de fotovoltaico y toda la instalación, el cableado de la parte de corriente continua, aunque tiene un peso muy pequeño en el CAPEX, tiene una importancia muy alta en el OPEX. Es decir, estamos viendo cómo en el pasado cada vez, y con razón, estábamos intentando reducir el CAPEX, estábamos que ese CAPEX cada vez nos costase menos producir las plantas. Claro. Perfecto, pero ahora con la experiencia que vamos teniendo de aquellas plantas más antiguas, nos estamos dando cuenta que el que los OPEX, el coste de mantenimiento de todos esos productos es una parte muy importante dentro de una planta. Entonces, es importante llegar a un acuerdo en relación. Cada vez las empresas se están dando más cuenta de que, vale, reducir el CAPEX es importante, pero con un cierto sentido en relación al OPEX. Vamos a prestar especial atención a esos detalles, a esos pequeños componentes que nos pueden dar problemas luego en el OPEX. Claro, porque, bueno, además se da una circunstancia que a mí me parece interesante, que es, no hay muchas plantas fotovoltaicas que hayan llegado al final de su vida útil, ¿no? O sea, hablamos de 30 años o incluso más, ninguna todavía ha llegado a esa etapa. ¿Cómo se puede asegurar que el OPEX sea más económico invirtiendo en un producto de calidad, como el que tú dices? Claro, al final es buscar esa relación calidad-precio, ¿no? Lo que tenemos que tener claro es que buscamos relación calidad-precio y que, en nuestro caso, vale, es importante que no sólo es un producto de calidad, vale, que va con una parte que es muy importante, vale, que es el tener cierto conocimiento de los conectores. En nuestro caso, bueno, pues ese conocimiento es saber que hay ciertas cosas que se pueden y no se pueden hacer. Una de ellas es la desconexión entre marcas, vale, que la certificadora, la certificación, la norma no lo avala. Claro, pues haciendo eso, haciendo un correcto montaje con las herramientas que nosotros mismos proporcionamos y estamos ahora mismo aquí promocionando en Genera, hacer una instalación correcta y utilizar materiales de calidad, ¿no? Claro. Si seguimos toda esa línea con nuestra ayuda, que por supuesto nosotros ayudamos a nuestros clientes, ¿no?, a que se haga todo correctamente, vas a hacer que tu OPEX se reduzca, todos esos puntos calientes que están saliendo en plantas ahora, incendios incluso, ¿no?, por culpa de los conectores, pues los vamos a mitigar, vamos a conseguir que, haciendo pequeños detalles, invirtiendo un poquito en el CAPEX, vamos a conseguir que nuestro OPEX se reduzca, que todos esos costes anuales se vayan reduciendo. Estaba pensando también en la parte de eficiencia, porque es verdad que generalmente se oyen muchas tecnologías para aumentar la eficiencia de paneles solares, los inversores que tienen una gran eficiencia, pero ¿a través de los conectores se puede aumentar la eficiencia de un proyecto fotovoltaico? Totalmente, al final una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, que en una instalación, pequeña, grande, si pensamos en una instalación intermedia, o grande incluso, 50 megavatios, ¿vale?, estamos pensando que a lo mejor tenemos alrededor de más de 100.000 conectores, de 100.000 parejas de conectores. Todo elemento que está conectado, todo elemento en una instalación, tiene una resistencia. El hecho de que tenga una resistencia, lo que nos va a hacer es que es como si pasase una tubería llena de agua, por la cual tenemos pequeños agujeros, ¿vale?, por la cual se nos está filtrando el agua, ¿vale? Pues obviamente, cuanto mayor calidad y cuanto mayor durabilidad, pues obviamente mayor eficiencia y mayor rendimiento vamos a tener. Entonces, nos hemos encontrado con clientes que a lo largo de los años van viendo cómo progresivamente les va reduciendo la rentabilidad, el rendimiento de sus plantas, y nos preguntan si pudiese tener que ver con los conectores. Y haciendo un estudio, pues se ven que a lo mejor ese conector ha entrado agua, ha entrado polvo, va teniendo cada vez más corrosión, esa corrosión puede hacer, aparte de un incendio, ¿vale?, puede hacer que baje el rendimiento de la planta que haya dado. Además, estaba pensando, no nos olvidemos de que muchos grandes parques fotovoltaicos, sobre todo, no se construyen en, mejor dicho, se construyen en zonas desérticas o donde las condiciones climáticas son bastante agresivas o adversas. Entonces, cobra todavía mayor importancia que los conectores tengan una protección especial o te garanticen, ¿no?, que el suministro eléctrico va a fluir o... Exacto. Una de las condiciones que nosotros tenemos, ¿vale?, es que hemos sacado una nueva certificación que es para ambientes adversos, ¿vale?, que significa que puede trabajar desde desiertos, de zonas más desérticas del mundo o del planeta, hasta zonas como en Groenlandia, ¿vale?, que ya tenemos instalaciones hechas, zonas de gran altitud donde la radiación ultravioleta es muy alta, pues al final son unos conectores que están hechos para durar. Esos comentarios que, bueno, que a veces escuchamos o que se tienen como algo que es común, que decir, bueno, pero es que el conector es algo normal que falle y se tienen que cambiar bastantes a lo largo de la vida de lo que es una planta, ¿vale?, la realidad no es así, la realidad si todo está bien hecho y se ha hecho correctamente, no debería ser la norma. Ya, y es algo extendido que... Es algo extendido y estamos aquí para luchar contra ello y más que luchar a ayudar a que nosotros. Claro, claro. Bueno, yo creo que las ventajas competitivas del producto sí que estáis presentando quedan claras, pero no sé si hay alguna cosa que tú creas que nos hemos dejado ante internet. Sí, una de ellas, como hemos dicho, es el servicio, que hay que dar cuenta de que a nosotros nos gusta mucho formar y que dedicamos mucho tiempo a formar a nuestros clientes, ¿vale?, que sepan que en Stauli tienen una persona que les puede ayudar y que les va a ayudar, ¿vale?, a resolver sus dudas. Y la otra es sobre todo, aparte de que tenemos la certificación de ambientes adversos y tal, decir que este conector tiene una IP68, si todo se hace correctamente. Eso significa que puede estar al menos una hora bajo un metro de agua. Es algo, digamos, que no debería de tener por qué enfrentarse, ¿no?, pero habla de la calidad que tiene un producto. Que si diluvia, por ejemplo, en un parque fotovoltaico… Eso es, eso es. No debería de haber ningún problema. Esos problemas que nos encontramos de humedad, de incendios, por falta de estanqueidad, no se debería de cumplir en este caso. Interesante. Para terminar, Enrique, me gustaría conocer un poquito los proyectos objetivos, mejor dicho, que tenéis para el mercado español, que está totalmente en auge. Sí, no. Es verdad que ahora llevamos unos años con el mercado español totalmente en auge, creciendo, y la verdad es que nos agrada ver ese crecimiento. Y lo que buscamos es, uno de nuestros grandes objetivos, es focalizarnos con el cliente a que ese crecimiento vaya de la mano de calidad y de formación y de que se hagan las cosas correctamente, ¿vale? Y cómo lo vamos a apoyar todo ese servicio, pues promocionando ciertas cosas con las que estamos haciendo, un conjunto de herramientas, ¿no?, para que se utilicen, para que puedan… Oye, que todo el personal instalador que lo va a montar en campo pueda instalarlo correctamente, ¿no? Perfecto. Aparte de lo que decimos, con formaciones, con ayuda a los clientes, y estar muy de la mano, que vean a Estable, como una empresa que quiere colaborar, no solo es vender, la venta per se, sino que es una colaboración para que, oye, que todos estamos interesados en que las plantas funcionen y vayan bien y tengan un alto rendimiento. Perfecto. Enrique, pues muchísimas gracias. Un placer conocer sobre los conectores y los productos que tenéis en Staubly. Espero que os haya parecido interesante esta entrevista. Si queréis conocer más acerca de Staubly y de sus soluciones, aquí en la descripción del vídeo tenéis el link de la empresa para navegar y conocerlos un poquito más. Y nos vemos en una próxima entrevista. ¡Gracias!